Hay el sol en la radio, todos quieren con la baby del barrio Si lo no me hable en la radio Yo sé que sí, si mira Bésame, bésame con tus palabras y solo dime que me amas Tócame un pal con tus dedos, desaparecen mis miedos Yo quiero irme contigo, o que tú te vengas conmigo Hazme tuya para siempre, que ya mis gemidos se sienten Uy, chalala Oh, 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 oh I'm in my bed with this finger